¿Cómo está? Bienvenido a este diálogo universitario. Soy Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto a nombre de toda la producción que conforma este programa. Hoy estamos transmitiendo desde los jardines de la Universidad Panamericana y agradecemos a las autoridades académicas todas las facilidades otorgadas para llevar a cabo este diálogo universitario. Nuestro tema es acerca del neuromarketing. Había usted escuchado acerca de este término. ¿En qué consiste? Los consumidores formamos parte de esto. Sabemos cómo estamos consumiendo, a qué se debe. Los jóvenes que estudian mercadotecnia, publicidad, comunicación, les interesa el neuromarketing. ¿Es algo más cercano, es algo más cálido con el consumidor o es tal cual algo solamente para vender? De esto y más hablaremos durante este diálogo universitario. Así que quédese con nosotros. Como todos los diálogos universitarios, nos acompañan académicos, especialistas de diferentes universidades. Le presento quién está con nosotros hoy. Hoy nos acompaña la maestra Liliana de Koster. Ella es licenciada en Administración y Mercadotecnia de la Universidad Panamericana. Liliana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos y recibirnos aquí en la UP. ¿Qué tal, Begoña? Muchas gracias y bienvenidos a la Universidad Panamericana. Muchas gracias. También nos da mucho gusto saludar a la doctora Eva María González Hernández. Ella es profesora de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Buenos, ¿cómo estás? Hola, Begoña. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Gracias. Bienvenida. Bienvenido el maestro Rafael Enríquez Rodríguez. Él es profesor de tiempo completo de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Rafael. Hola, Begoña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Y también nos da mucho gusto saludar a la maestra Paola Adriana Solorzano Gutiérrez. Ella es investigadora de la Universidad de Guadalajara y empresaria especialista en neuromarketing. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por la invitación y me da mucho gusto que se esté tomando, tocando este tema en Jalisco. Muy bien. Muchas gracias. Pues bien, hablando de neuromarketing y otras tendencias de mercado. Antes se hablaba solamente de mercadotecnia, publicidad. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Cuando hablamos de neuromarketing, ¿a qué nos referimos, por favor, Liliana? Bueno, neuromarketing es un término que, como todos sabemos, tiene que ver con las neurociencias, tiene que ver con el estudio y la relación entre el cerebro y cómo tomamos las decisiones de compra, ¿no? Cómo eso influye en las decisiones de compra. Es un término que, pues, relativamente tiene poco tiempo, es de la década de los noventas hacia acá, ¿no? Y es un término que, más que el término y que la herramienta, pues sí nos permite, tanto como empresarios, como marcas, nos ayuda a poder entender mejor al consumidor, que creo que esa es la parte mucho de entendimiento y de realmente poder entender cuál es, cómo toma sus decisiones y qué es lo que hace para tomar esas decisiones. ¿Es como hacerle un poco al psicólogo? ¿O ya fui muy lejos, Paola? Va, en general, va de la mano. Yo creo que todas las disciplinas van de la mano en lo que es neuromarketing. Es importante mencionar que también es una parte de la investigación de mercados, es solamente una herramienta más que complementa las otras herramientas ya existentes. Es decir, por sí solo el neuromarketing no te va a dar respuestas absolutas a ciertas cosas. Es complementaria a una investigación cualitativa, una investigación cuantitativa, a la observación. Entonces, sí, en el equipo para poder llevar a cabo neuromarketing, si puedes tener un mercadólogo, un comunicólogo, un psicólogo, alguien especialista en neurociencias, ¿no? Obviamente apoyados del equipo correcto para poder llevar a cabo las mediciones, como ya lo comentaba la maestra, pues que son mediciones de electrocefalograma, mediciones de respuesta cardíaca, de respuesta galvánica de la piel, entre otras. Eva María. Sí, de hecho, complementando lo que nos acaba de decir la compañera, creo que son técnicas que siempre han estado ahí, son técnicas muy sofisticadas, que se han usado con otras, digamos, intencionalidades en otras ciencias médicas, incluso psicológicas o psiquiátricas, ¿no? Como tú bien mencionabas. Pero que hoy en día, pues, gracias a esos equipos, digamos, multidisciplinares, nos han permitido acercarlos y hacerlos más amigables para la mercadotecnia, de manera que hoy en día pueden ser una herramienta más con la que empresarios y estrategas de mercadotecnia cuentan para tomar decisiones. Pues yo creo que la ventaja que tienen frente a otras técnicas, quizás, sea ese nivel de objetividad, ¿no? Esa, si tú dices que ha habido una cierta reacción física ante un determinado estímulo, un determinado diseño en el empaque de un producto o demás, pues hay una gran credibilidad por parte de los empresarios, de los estrategas sobre qué hacer con eso, ¿no? Frente a otras técnicas que siempre han sido muy discutidas con respecto a la confiabilidad de los resultados, ¿no? Entonces, es una gran ventaja que yo creo que tiene y la desventaja sería eso. Son tan sofisticadas que no cualquiera puede llegar a interpretar esos resultados y darle una validez o una utilidad, ¿no? Claro. Rafael. Sí, coincido con mis compañeras. Yo lo que percibo que ha habido una... querer usar el término de neuromarketing como moda. Entonces, de repente, en el campo de los negocios nos da por modas y se nos olvida la funcionalidad y los beneficios. Entonces, como bien dice Paola, es una técnica, una herramienta que complementa la investigación de mercados y a veces se pone a tergiversar por ciertas personas donde luego entran en esta parte de lo psicológico de la parte neuronal y empieza gente a querer tergiversar y la gente que es opositora a estas técnicas llegan a querer ir por un lado de manipulación del cerebro. Entonces, cuando pierde este contexto, aplicación de los negocios y que cada vez más empresas están viendo el beneficio de tomar mejores decisiones. Si esto es tan reciente, hablar del neuromarketing, ¿cómo es que nace? Porque yo recuerdo entonces, o sea, los focus groups ya quedaron obsoletos, hablamos de neuromarketing, o forma parte de todo este sistema. O sea, se conserva esta parte de tomar en cuenta la opinión del cliente directamente, ¿no? Ahí yo creo que es importante retomar lo que comentaba la doctora, que es un complemento, ¿no? Y lo que dicen también mis compañeros. El tema de los focus groups es parte de la investigación cualitativa, ¿no? Es una herramienta y que complementa de cierta manera. La ventaja, creo, del focus group es precisamente el que puedas expresarte con mayor tiempo, sí respondiendo a ciertos estímulos, ¿no? A lo mejor gráficos, a lo mejor de preguntas, pregunta-respuesta, pero que en un grupo se pueda llegar a una discusión, ¿no? Y que puedas tocar ciertos tópicos. En el neuromarketing creo que la ventaja también que tienes es que sí hay una respuesta un poco más directa, no tan pensada. En el focus group tienes a lo mejor un poquito de tiempo para pensarlo y para dar tu respuesta y a lo mejor te puedes influenciar de lo que está pasando en el grupo y entonces te puedes pensar como está pensando el otro y entonces de repente el neuromarketing puede ser un poquito más objetivo, digamos, ¿no? O más científico, tal cual como Paola lo mencionaba. Y en el focus group se presta, ¿no? Pero creo que no es malo. Creo que también eso ayuda y eso complementa y de alguna manera pues las técnicas, las dos, complementan y combina lo que piensas, lo que hablas y lo que haces, ¿no? Entonces esta congruencia pues también se combina. Y tiene muchos ventajos. Sí, adelante. Perdón. Lo que pasa es que finalmente el neuromarketing te complementa, como yo le decía, un focus group o al focus group complementa el neuromarketing, una entrevista de profundidad. A diferencia de otras técnicas, la persona ante un estímulo no tiene como mucha oportunidad a tener sesgo y a decir algo que socialmente es conveniente, a decir algo que posiblemente no sea totalmente cierto. Entonces ahí lo estás tú leyendo sus respuestas corporales y neuronales, respuesta cardíaca y todo lo que ya te comentaba. Entonces es difícil que te pueda mentir de cierta manera. Entonces, pero tú lo que haces es complementarlo. O sea, termina la investigación de neuromarketing y aunque tú sepas que por ejemplo en un spot de publicidad sabes que en un segundo determinado hubo una reacción negativa, pero el neuromarketing no te dice por qué. ¿Por qué hubo esa reacción? Entonces lo complementas con otras técnicas. Entonces finalmente no es, como te comentaba desde un inicio, una herramienta absoluta. Es un complemento. Afortunadamente ya existe los avances tecnológicos que nos permiten tener respuestas más certeras, que ya haya avances en investigaciones, que ya te puedan decir hacia dónde va, cómo puedes definir que tu protocolo de investigación es cierto, que puedes dar un mejor resultado a los clientes y en base a eso van a tomar una decisión. Sobre todo lo que es publicidad, diseño de campañas y estrategias de marketing. En Jalisco, ¿qué tan permeado está el neuromarketing? Porque como comentaba la doctora María, pues se necesitan herramientas especialistas, que interpretan de manera objetiva lo que está saliendo en el estudio. ¿Qué tan permeado está? ¿Qué tan usado está? Porque entonces de esta manera podemos ver, supongo, mejores campañas de publicidad, mejores programas, mejor publicidad en general. ¿Qué tan permeado está aquí en Jalisco el neuromarketing? En Jalisco, bueno, te lo puedo comentar porque estoy justo lanzando esa línea de negocios en empresa. Es un tema que no es tan, es conocido, pero los empresarios finalmente no lo han terminado por aceptar y no lo conocen realmente cuál es su funcionalidad. Si conocen acerca de él es posiblemente que hayan realizado algún estudio de eye tracking para medir su publicidad o sus carteles, etcétera. Pero finalmente a mí me ha tocado, le llamábamos, evangelizar un poco a lo que es esta comunidad empresarial y política también. Porque hay que decirles qué hace y qué no hace el neuromarketing, qué puedes lograr con él, qué puedes esperar, cómo funciona, que no te estoy leyendo la mente para poder manipularte. Simplemente estoy viendo cuáles son tus reacciones y en base a eso, bueno, pues decir cuáles podrían ser las mejores estrategias a seguir. Pero sí es un tema que se conoce, pero se conoce poco y hay que empezar y nosotros, bueno, estamos siendo pioneros y eso nos da mucho gusto. Muy bien. Sí, de hecho yo creo, perdón, para complementar eso, me parece que hasta hace relativamente poco en términos generales, ¿eh? Ha sido todo este análisis de neuromarketing como muy limitado al campo científico y académico. O sea, ha sido algo que ha estado muy unido a, por dos razones fundamentales. Uno, el costo. El costo asociado a los equipos necesarios para hacer estas pruebas y por otro lado, bueno, el nivel, digamos, en el que se quedan los análisis, porque como bien nos decían los compañeros, te puede decir qué elementos de un anuncio llaman más la atención, qué hace que se excite a lo mejor el pulso, se dilate la pupila, uno empieza a producir sudor, etcétera. Ciertas reacciones químicas que al fin y al cabo te dicen cómo te sientes tú como consumidor en ese momento ante esa publicidad, ante ese producto, ante ese empaque. Pero eso, si lo llevamos ahora al mundo empresarial, qué le ofrece al empresario a nivel de estrategia, porque realmente que tú palpites no implica que vayas a comprar el producto corriendo, ¿no? Entonces, yo creo que han sido las dos razones por las que a nivel de técnica no se ha popularizado, no ha tenido tanto sentido la popularización, ¿no? Pues es caro, ahora nos contradices, creo que ahora se ha hecho bastante más asequible, ¿no? Y es difícil, digamos, de llevarlo a la estrategia final, ¿no? Aquí tenemos dos compañeros además especialistas en el área de estrategia, entonces, bueno, a lo mejor nada más estoy creando un poco de polémica, pero es mi opinión desde el punto de vista científico. Claro, sí, sí, es importante, claro. Ay, perdón, maestra. Adelante, Liliana. Pues justamente el tema estratégico y un poco al que yo me dedico también, pues es ese, ¿no? Es hoy los empresarios, no hay tanto conocimiento, como bien lo dicen, no hay tampoco esta apertura, a lo mejor a cómo le decimos lo que tiene que ser y justamente creo que lo importante es la traducción de estos resultados, ¿no? Ellos cómo lo reciben y cómo lo aplican o cómo lo quieren aplicar, ¿no? Entonces, mucho también depende de nosotros y responsabilidad nuestra como mercadólogos investigadores, el llevar y el encaminar a los empresarios a cómo interpretar esos resultados y cómo lo quieren ver después traducido en ventas, que al final también es lo que a ellos les preocupa y lo que buscan también, ¿no? Sí, claro, Rafael. Complementando esto, lo que yo veo es que en sus principios neuromarketing era, cuando eran las neurociencias, las hacían una investigación muy pura, muy básica, era solo por investigar, entonces quedaba como proyectos de investigación en laboratorio y esta transición que ahora se está dando y que, por ejemplo, la empresa, la maestra Paula, lo está llevando a lo comercial, ya es una investigación aplicada y es complementando lo que se la maestra Liliana. Pasamos a esta, cuando el empresario ve que esa investigación tiene beneficio, que le puede aplicar para su empresa, generar estrategias y un impacto de utilidad, de ganancias, es cuando la investigación se va, por así democratizar, por así decirlo, y se va a ver más popular entre los empresarios, pero creo que tiene la causa raíz en que al principio era una investigación más básica, que se quedaba en el laboratorio por solo investigar, sin darle una aplicación a la investigación. Antes las ventas eran como muy frías, ¿no? Y estoy hablando a lo mejor de hace 50 años, me estoy yendo muy atrás, donde era vender, vender, era como muy rígido, luego ya se va moldeando la promoción, publicidad, etc. Entonces llega el neuromarketing para hacer algo más cercano, para tomar en cuenta las, pues sí, tal cual las necesidades, las emociones, las sensaciones de los potenciales consumidores, Liliana. Sí, yo creo que hoy día, bueno también soy publicista y el tema del entendimiento del consumidor y realmente el detenernos como empresa, como marca, a ver quién es, quién se está llevando del anaquel el producto, quién está utilizando este servicio, creo que es fundamental. Si hoy no nos detenemos y creo que hoy las marcas lo están haciendo y existen los medios para hacerlo, el que las marcas hoy se vuelvan casi como personas, ¿no? Y entonces existe ya un diálogo entre las marcas y las personas y hoy ya no la marca dice lo que quiere y quien lo quiere recibir lo recibe, no. Ahora hay un diálogo y hay un entendimiento y esta necesidad de tratar de entender mucho más y existen estas herramientas, hay algunas otras, pero sí creo que hoy las marcas ya no se quedan en, ahí te va el mensaje, se lo recibes bueno. Ni deben, ¿no? Porque tan globalizado, tanta información que reciben los consumidores, tanta competencia y opciones de compra que sería absurdo quedarse solamente en ese tipo de estrategias, ¿no? Ya no funciona. Exacto, no funciona. Estás fuera. ¿Paola? ¿Paola? ¿Doctora? No, como quieras. No, de hecho la investigación cada vez ha tomado mayor relevancia para poder tomar una decisión en cualquier estrategia dentro de una empresa. De hecho, desde la mercadotecnia cada vez ha llevado a tener más relevancia en las empresas. Entonces, la investigación de mercados yo inicié con cuantitativo, con cualitativo y para ciertas empresas es muy difícil todavía darle la importancia que tiene el conocer a su mercado. Pero finalmente el neuromarketing viene a ofrecernos el cómo podernos vincular mejor con nuestra marca, con el cliente, cómo podemos en ese proceso cognitivo de atención, emoción, planeación, decisión de compra. O sea, que llevamos eso. Finalmente vemos que en los primeros 300 milisegundos ya tenemos ya la atención y eso es rapidísimo de medir, pero no sabemos si la atención finalmente se dispersó, si ya me causó algo, etc. Entonces, finalmente lograr esa relación cliente-marca es lo que buscan todas las empresas. Y que no solamente haya emoción, sino que esa emoción se traduzca, como ya lo decíamos, en un plazo, un paso adelante que sería la decisión de compra o la decisión de llegar a un lugar, obtener un servicio. Sí, no es lo que quería complementar porque creo que algo interesante del neuromarketing es cómo llega a esos instintos muy primarios, a esas reacciones muy básicas de los individuos. Entonces, los consumidores reaccionamos de forma muy básica ante estímulos muy sencillos. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en el Centro de Comercio al Detalle y trabajamos mucho lo que es el análisis y el comportamiento del consumidor dentro de una tienda o dentro de un centro comercial, etc. Hay estudios en los que se hablan de que la gente compra más, permanece más tiempo en un lugar, disfruta más de su compra en función de la temperatura que tenemos en la tienda, en función de la música, en función del olor, del aroma, en función incluso de la cantidad de personas que en ese momento conviven conmigo. Entonces, sí es real que como seres humanos tenemos unos aspectos de reacción muy básica hacia ciertos estímulos externos que, bueno, pues los medimos a lo mejor con otras herramientas y este tema del neuromarketing nos las facilita mucho. O sea, medir cómo la gente reacciona cuando simplemente la tienda cambia a dos grados la temperatura o cuando en vez de poner la música en voz alta se la pones en un volumen bajo o en vez de usar pop usas música clásica. O sea, eso hace que la gente esté más tiempo, gaste más, se pruebe las compras o incluso ya no pensando en el vender, como decías, o sea, ese era un objetivo hace 50 años, sino en el hecho de que esa persona venga más veces, disfrute de su compra, recomiende, o sea, ya todo este tema de lealtad que está muy de moda. Entonces, creo que el neuromarketing en este sentido de ir hacia la medición de las reacciones básicas del individuo hacia estímulos externos nos ayuda mucho en esos conceptos, ¿no? Muy bien, lo encuadra muy bien, Leonardo, cuando dice una experiencia, que sea toda una experiencia tu compra, ¿no? Vamos a ir a nuestro primer corte, vamos a ir a nuestro primer corte y de regreso vamos para seguir hablando acerca de esta experiencia de compra y cómo es que el neuromarketing lo va generando en los consumidores. Estamos en este diálogo universitario hablando acerca del neuromarketing, estamos transmitiendo desde los jardines de la Universidad Panamericana. Quédese con nosotros, no tardamos, regresamos al diálogo universitario. Estamos de regreso en este diálogo universitario hablando del neuromarketing. Mire, en el neuromarketing confluyen y se integran una serie de ciencias y de disciplinas que nos permiten acercarnos, sobre todo, a un encuentro con el otro. A un encuentro basado en el diálogo, mucho más allá de los sistemas, de la estructura, de los presupuestos que circulan, bueno, pues más bien se refiere a un diálogo entre el vendedor y el comprador, incluso para generar un producto, no solamente para venderlo. De esto estamos hablando hoy con nuestros invitados, que son académicos de diferentes universidades, en este diálogo universitario. Transmitiendo en este día desde las instalaciones de la Universidad Panamericana. Ahí están los jardines, bueno, pues en una época espléndida para poder estar aquí hablando acerca del neuromarketing. Y bueno, pues regresando acerca del neuromarketing, nos decía la maestra Liliana DeCoster, ella académica de la Universidad Panamericana, que sea una experiencia de compra. ¿Cómo es esto y cómo influye el neuromarketing en que el consumidor de verdad regrese a comprar, que lo recomiende, como nos comentaba también la doctora? Y que más allá de eso, pues que se sienta contento, satisfecho, y no solamente que compró algo y punto. Sí, yo creo que hoy las marcas nos dedicamos y aportamos o apoyamos para que también vayamos hacia allá, en no solo, como dices, entregar un producto, que se haga la transacción monetaria y acabamos. Va un poco más allá, va un poco más en cuestión de, primero, un entendimiento, que el neuromarketing obviamente es una herramienta que nos aporta muchísimo, pero es cómo voy yo tratando también, como ya decía la doctora, de que todos los sentidos se integren, que todos nuestros sentidos se integren a nivel visual, a nivel olfativo, a nivel auditivo, y entonces el momento en el que yo llego a un lugar o llego a comprar mi producto, pues no sea nada más esta transacción, sino que realmente yo me sienta en un momento y en una experiencia que quiera volver a vivir, que quiera repetir, y que entonces este objetivo de la mercadotecnia de frecuencia lo logre, y entonces yo regrese y entonces mantenga estos elementos. Hay marcas que principalmente son internacionales, que al llegar a México empiezan a hacer este tipo de movimiento hacia la experiencia, y entonces lo adoptamos y creo que son buenas adopciones en cuanto a establecer estos lugares mucho más cómodos. Antes los restaurantes eran mucho de, llegue, coma, etcétera, y que le vaya bien, y hoy no pasa nada. Come si te vas. Y hoy creo que las marcas de este tipo de servicio, pues también lo que buscamos es que la gente se sienta a gusto, se sienta confortable, incluso hasta el mobiliario, ya son diferentes, son más cómodos. No importa que te quedes más tiempo, si me vas a consumir también más. Entonces, a lo mejor no quiero que venga más gente, sino a lo mejor la gente que hoy está, pues que se quede más tiempo y que el ticket promedio suba. Entonces ese también es un objetivo válido para el marketing. Claro, cuando uno como consumidor y que no se dedica a temas de publicidad, de mercadotecnia, pues no sabe por qué la mesa está acomodada de esta manera, por qué la silla es así o no es cómoda, por qué es más alta, por qué es más bajita, y no creemos o no nos ponemos a reflexionar que hay todo un proceso detrás, ¿no? Sí, no es casualidad. Que no son ocurrencias. No, no es casualidad, todo está pensado. Todo está pensado, Paola. Y finalmente la investigación en todos los ámbitos te permite tomar decisiones un poco más acertadas, que el empresario ya puede con menos temor en su estrategia tomar una decisión que le va a permitir tener el éxito, llegar a mayores ventas, a lograr transmitir un cierto mensaje, ¿no? Y retomando un poco lo que mencionaban sobre qué tan accesible está el neuromarketing, que es también un tema importante porque finalmente se habla mucho, pero en algunos casos se conoce poco de aplicaciones reales en empresas. Entonces, afortunadamente los empresarios, aunque conocen de un poco más superficial, pero ya les interesa más. Entonces, nosotros viendo ese interés, es que lanzamos esa línea de negocio y estamos viendo que podemos ofrecer ese servicio con un costo que no es tan elevado, que está a la par de otras técnicas de investigación que podemos ofrecer como sesiones de grupo, entrevistas a profundidad o un cuantitativo. Entonces, que finalmente el empresario, afortunadamente, ya tiene otras opciones, opciones complementarias y tener una investigación más robusta para poder tomar una decisión más acertada. Entonces, finalmente el neuromarketing ya está accesible para los empresarios. No te voy a decir que para todo tipo de empresa, pero sí para las empresas que dedican cierto presupuesto a lo que es la investigación. Entonces, ya es algo que se está utilizando y que nosotros queremos impulsar aquí en Jalisco. Muy bien. Ejemplos de empresas, a nivel internacional, como quieran, que han utilizado el neuromarketing y que sus productos y servicios también, pues han funcionado a partir de todas estas investigaciones de neuromarketing. ¿Podemos decir marcas? No hay problema. A ver, ejemplos, sí. Bueno, es que a mí el que se me ocurre acidentada, porque sí me consta que lo ha usado bastante, es Procter, ¿no? Para muchos de sus productos, tanto para, digo, bueno, nosotros porque trabajamos en comercio al detalle, entonces sí es nuestra área, ¿no? Pero, por ejemplo, ubicación en anaquel, disposición de los empaques, colores que se van a incluir a determinados empaques para que resulten más atractivos, ¿no? O sea, si, por ejemplo, tú puedes medir a través de ciertas reacciones químicas cuáles hacen que la pupila se dilate y ya sabes que la dilatación de la pupila significa una mayor atracción, pues puedes usar en un experimento diferentes tipos de colores de empaque, como hace Procter, para determinar, finalmente, cuál vas a usar de manera que compita, siendo el más atractivo en anaquel, sobre todo para estos productos de esta marca, que son productos que en el momento de decisión, ahí en el punto de venta, pues es muy relevante para ellos, ¿no? Ese momento de la verdad es muy significativo, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de estudios sí lo han hecho ellos tradicionalmente, tienen sus equipos, incluso han patentado algunos equipos propios para ellos, entonces, bueno, yo creo que es una de las empresas más avanzadas en el desarrollo de esos estudios o esas aplicaciones, ¿no? Lo que yo conozco a nivel internacional, así que me venga a dar de vos de pronto, no sé qué otros ejemplos habrá caer. Bueno, me gustaría comentar también, para el 2005, ahorita no tengo el dato preciso, unos investigadores en Estados Unidos quisieron validar respuestas de clientes a ciertos estímulos, pero en pregunta directa, y entonces, esas mismas personas las evaluaron con los mismos estímulos en los diferentes aspectos o sentidos, pero con respuesta de neuromarketing, y hubo una variación de 75%. Entonces, se les llama mucho la atención porque fueron diferentes focus groups, diferentes grupos en diferentes ciudades, y entonces fue muy impactante los resultados. Entonces, sí hay una limitante del freno racional, como cuando ya es irracional a esos estímulos, ¿cómo fluye otra respuesta? Entonces, eso nos lleva a que las marcas tienen un potencial para aprovechar, porque quizá por estos contextos sociales, por cuidar las formas, lo políticamente correcto, a veces no te atreves a decir todo, pero cuando dejas que esta parte, entras a la parte subconsciente, porque dices, hay ciertas decisiones que están ocurriendo en un nivel subconsciente. Hicieron un estudio a nivel ventas, business to business en Estados Unidos, y decían, le preguntaban a los compradores empresariales, ¿en qué te basaste? ¿Cuál fue el mejor criterio? Y el 65% decía que porque le cayó bien, o sintió afinidad con el otro, con el vendedor. Hubo empatía. Entonces, ahí hubo empatía, hubo reporte, entonces, espérate, ¿dónde quedó lo racional? ¿Cuál era el dominó de qué quedó el producto o el servicio? Volvió a hacer algo irracional, quedó algo que no dominó lo racional. Y esto viene a validar este complemento de técnicas. Claro, ¿cuántas veces uno como consumidor individual, digo, no porque trabajes en una empresa, pero que vas a comer, y dices, ¿y por qué compré esto? Sí. ¿No? Y a lo mejor es algo maravilloso, o a lo mejor es una porquería, ¿no? A veces compras de impulso. ¿En qué estuvo que lo compré? Sí, claro. Y abonando lo que comentaba el maestro, en la práctica que nosotros llevamos, esa variación entre lo que te dicen y lo que vemos finalmente, a nosotros anda oscilando entre el 10 y el 15%, que de todos modos es mucho. Te voy a comentar porque finalmente ya una investigación de mercados, una cuantitativa, te puede traer máximo un 5%, pero súmale el 10 hasta el 15, que tengas de variación de tus datos, pues finalmente también en una intención de voto política, pues ya el que dijiste que ganaba ya no ganó. Entonces, finalmente, el neuromarketing también es aplicable a lo que es la política, ¿no? Es otra rama de las que puede atacar, y aquí ya no solamente ves el empaque, la imagen, ves a la persona, ves el discurso, ves la empatía, el partido, esa asociación conceptual que tú ya traes discursiva de posicionamiento y asociación candidato partido, es más complejo también en neuromarketing político. Entonces, finalmente, y vuelvo, es una herramienta más que les va a permitir tomar una decisión más acertada. Entonces, sí es importante que se tome en cuenta el neuromarketing, no quedarnos con las técnicas tradicionales, que no son obsoletas, no son obsoletas, pero sí es importante que se tome en cuenta y que se empiece a utilizar y que se le vea cuál es la utilidad final para el cliente. Hay personas para todo, ¿no? Hay quienes son más visuales, quienes son más auditivos, pero definitivamente esta frase de que de la vista nace el amor, ¿no? Comentabas algo de lo visual. Los productos que están en anaquel, por ejemplo, están a cierta altura, ¿por qué? Para que estén más accesibles a tu vista. Eso por una parte, pero por otra parte, lo que no nos platican del storytelling, por ejemplo, ¿no? A los seres humanos nos encantan que nos cuenten historias. Y esto es algo que desde la prehistoria casi casi me atrevo a decirlo. Nos encantan que nos cuenten historias, que nos hagan sentir, que nos hagan vibrar. ¿Qué tanto está relacionado esto con el neuromarketing, con las ventas? Y escuchar estas cosas. Yo creo que aquí me detendría un poquito nada más a hacer como a puntualizar algo que platicabas, ¿no? Entre los cuatro, que sí es neuromarketing y que no es neuromarketing, ¿no? Creo que también vale mucho y creo que es parte de esta evangelización que comenta Paola, el sí definir qué es neuromarketing, ¿no? Creo que el storytelling es otra herramienta, ¿no? Que puede complementar. No es como tal una ciencia, ¿no? Sí es algo que utilizamos. El storytelling es esta manera de hacer publicidad o de hacer comunicación en donde contamos una historia, donde son muy atractivas, ¿no? Que de repente Procter es un buen ejemplo, ¿no? Para ya seguir sobre la misma marca, en donde, por ejemplo, en el Día de las Madres, ¿no? Puede hablar de sus productos, pero desde una visión muy diferente, contando la historia de una madre, cómo se preocupa por sus hijos, cómo los prepara y entonces envía estos mensajes, ¿no? A través de video, en donde ves el producto como Product Placement, muy por atrasito, ¿no? Pero no te lo están vendiendo, parece que no te lo están vendiendo. Pero te están contando la historia de la madre, cómo lleva a su hijo desde que se cae, cómo lo enseña a caminar, cómo lo lleva a las clases de patinaje y bla, bla, bla. Y entonces termina en las olimpiadas, ¿no? Y es el gran campeón. Y entonces Procter no patrocina a los atletas, patrocina a las mamás de los atletas, ¿no? Entonces, como ya le damos la vuelta y se nos pone la piel chinita, ¿no? A todos y entonces ya conmueve. Y entonces empiezas tú ya también a cómo conectar, ¿no? Diferentes sentidos, obviamente el visual, pero estas historias te revocan, ¿no? Son emotivas, te evocan algo más. Y entonces, pues conecta, ¿no? Conecta, engancha. Y entonces, aunque no te dijeron, sí, usamos Tidy, usamos Pantene y todas estas marcas. Ya no voy a hablar de más marcas, pero sí, obviamente hay una conexión. Yo creo que es lo que decía Rafa hace un momento, ¿no? Al final lo que están buscando es generar esa empatía, ¿no? A través de esas historias, ¿no? Que son muy importantes para nosotros y que fundamentalmente tienen que conectar con algo que ya existe. O sea, es trabajar sobre algo que ya existe. Desde ese punto de vista, yo al storytelling lo veo más como una estrategia en sí, o sea, como un resultado ya de la información que puede provenir de un análisis de neuromarketing o puede provenir de un focus group o puede provenir de distintas herramientas. O sea, más bien es ya cómo traduzco todo eso que aprendí a través de las técnicas en una propuesta de valor para el cliente. Como decía, los ejemplos de Procter con las mamás olímpicas ha sido muy renombrado. Todos tenemos en la mente también tantas campañas de DOF que trabaja no en vender productos, sino en generar autoestima en las mujeres. Nuevamente son empresas que a través de estas historias logran crear esa empatía que se traduce en una conexión con la marca y obviamente en ventas, lealtad. O sea, volvemos a lo mismo en lo que son los objetivos de la empresa, pero sí haría esa puntualización muy bien de una cosa es la técnica y otra cosa es la estrategia que se puede generar a ver de los resultados a partir de ahí. Aunque sí puedes medir con neuromarketing la historia que quieres contar. Exacto. O sea, finalmente puedes mostrar esa historia o varias historias si tú quieres antes de lanzar o ponerte a producir un spot. ¿Cuáles son las historias que quieres contar? ¿Cuál es la mejor contada, la que mejor transmite el mensaje? Y evaluarlo frame por frame, o sea, segundo por segundo para ver qué tanto transmitió y qué tanta emoción y qué tanto conectó con el cliente. Entonces, el storyline, los storytelling, puedes tú con neuromarketing medirlos antes de mandarlos a producir o ya el spot ya de 30 segundos, de un minuto, etcétera. Claro, porque aparte, digo, un storytelling no es un spot de 20, 30 segundos. Obviamente puede durar incluso más, ¿no? De repente sí puedes armar ciertas historias muy cortas, incluso una imagen, no tiene que ser en video, puede ser una imagen, una fotografía, un gráfico que te cuente toda una historia, ¿no? Que, por ejemplo, este ejemplo de, si estoy contando algo que tiene que ver con una crema, pues te cuento de manera muy cercana, hago una toma muy cercana a la piel y entonces me doy cuenta y te puedo contar toda una historia con un solo gráfico, ¿no? Entonces, no necesariamente es video, pero también por ahí puede ir. Y las, ah, perdón, entonces no me interrumpimos, ¿verdad Paula? No vienen las ideas al mismo tiempo. No, y yo la llevaría más allá, o sea, la historia de la marca no se cuenta solo en la comunicación, sino solo en la publicidad, también en la tienda, en el empaque, volvemos a lo mismo, o sea, es algo muy integral, muy completo. Y que tiene que estar muy coherente y además durar un cierto tiempo más allá de los 20 segundos del spot, o sea, tiene que durar la vida de esa marca con el consumidor, ¿no? Entonces yo creo que esa visión más holística es importante. El spot es apenas el inicio. A lo mejor es el arranque, a lo mejor, sí, o la manera más evidente de ver esa historia que nos está contando la marca, ¿no? Y en el neuromarketing también puedes medir eso, qué tanto después de que viste el spot te quedaste pensando todavía en lo que te dejó la imagen. Y en lo de la imagen y lo que son las historias está probado en neuromarketing que mientras más sencillas sean y más te conecten emocionalmente, más te quedas tú con el mensaje. Entonces hemos medido diferentes tipos de publicidad y eso es lo que nos ha arrojado en nuestras investigaciones. Rafa, ¿algo que quieras agregar antes de irnos a corte? No, me parece que esto viene a complementar un poquito con lo que es marketing. No hay que perder de raíz, digo, todo se complementa y que es el concepto máximo de Martins, es esa relación de entregar valor al cliente y creo que coincide con todo lo que dicen mis compañeras. Entonces, hacer storytelling, hacer una personalidad de marca, lograr esa empatía, ese match, al final de cuentas, el fin máximo es ese valor al cliente y esa relación para toda la vida. Vamos a ir, muchas gracias. Vamos a ir a nuestro siguiente corte. Estamos hablando acerca del neuromarketing hoy en este diálogo universitario, transmitiendo desde los jardines de la Universidad Panamericana y hoy nos acompañan académicos, académicas de diferentes universidades. Les recuerdo quién está con nosotros hoy, la maestra Liliana de Costa, ella es académica de la Universidad Panamericana. También nos acompaña la doctora Eva María González Hernández, del Tecnológico de Monterrey. Está también con nosotros el maestro Rafael Enríquez Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Guadalajara y la maestra Paola Adriana Solorzano Gutiérrez, de la Universidad de Guadalajara. Quédese con nosotros, vamos a nuestro corte, es muy breve, regresamos a este diálogo universitario. Estamos de regreso en este diálogo universitario, transmitiendo desde la Universidad Panamericana. Hoy estamos hablando acerca del neuromarketing. Cuando nosotros como consumidores tenemos, o potenciales consumidores, vamos a comprar algo, estamos a punto de comprarlo, sabemos todo lo que hay detrás, todos los análisis, estudios y cómo se va hasta más allá. A veces hablar del neuromarketing puede parecer como ciencia ficción, ¿no? Yo ahorita en el corte les decía como la película de naranja mecánica, donde hay un laboratorio y está expuesto a estímulos tal cual, pero así con los ojos de plano que no puedes ni parpadear. ¿Y qué tipo de estímulos estás expuesto? Bueno, pues va mucho más allá y es también mucho más cercano, ¿no? Más sensible y que la, tomando en cuenta las personas, son seres humanos que sentimos que tenemos emociones. Y yo decía, se puede pensar a veces, esto es como ciencia ficción, como algo muy lejano, nos decía Paola, pues tiene aplicación aquí y en las universidades, los jóvenes, ¿cómo ven este tema del neuromarketing? ¿Ustedes están directamente relacionados con ellos? ¿Les interesa? ¿Se clavan en las emociones? ¿Les gusta? ¿Lo ven como? Ay no, maestra, qué flojera. ¿Cuál es la experiencia de los jóvenes? No, les interesa bastante. Les decía que de hecho actualmente tengo un grupo de casi 100 alumnos en uno solo. Entonces, los chicos se emocionan muchísimo cuando les platico de las aplicaciones de neuromarketing. Los he llevado al laboratorio para que vean cómo funciona, cómo realmente está. Como tú dices, bueno, pues no es tan dramática la situación, ¿no? Sí te tenemos en una silla confortable conectado al aparato, ¿no? Para poder medir tus respuestas neuronales, tus respuestas cardíacas, tu respuesta galvánica. Pero finalmente no es algo tan invasivo que la gente diga, no puedo ni respirar, etcétera, ni el cuello, estás relajado. La intención es que finalmente sea eso, ¿no? Que la persona que está recibiendo el estímulo lo sienta con mayor relajación, ¿no? Y los chicos les interesa bastante. Ellos se emocionan mucho de saber. Ellos quieren saber y conocer de qué se trata porque sí lo escuchan con conferencias, de que ya alguien de Estados Unidos vino, nos platicó esto. Solo se hace si acaso en México. No, ya existe y se está haciendo aquí en Jalisco y ellos quieren estar a la vanguardia de lo que se está haciendo en tecnología, ¿no? En neurociencias y en neuromarketing. A ellos les interesa. Sí, yo creo que en eso hay algo importante. A los chavos les atrae mucho todo lo que tiene que ver con desarrollo, nuevos desarrollos tecnológicos. Entonces neuromarketing tiene esa parte así como de glamour, ¿no? La cumple. La parte, la cumple. Y luego siempre es importante la aplicación, ¿no? Sobre todo pensando en que estamos formando a futuros estrategas. Entonces ver cómo eso se aplica y cómo realmente sirve para tomar decisiones. Y un tercer aspecto que no me gustaría dejar de comentar es el tema de la ética. O sea, realmente la ética en investigación de mercado siempre ha sido muy relevante. En este caso, pues bueno, no podemos jugar con, no son ratas de laboratorio. Y aún así hay ética para las ratas de laboratorio, evidentemente, ¿no? Pero me refiero, o sea, hay que hacerlo todo con consentimiento, con respeto, nunca más allá de, no sé, de una intromisión personal o que pueda llegar a violentar a alguien, no solo desde el punto de vista físico, sino incluso emocional, ¿no? O sea, porque tienen que ver si yo tengo una reacción específica ante un determinado estímulo. O sea, no es eso privado, ¿no? Entonces, bueno, hay una complejidad en la parte del neuromarketing que va más allá, a lo mejor, de lo que estábamos acostumbrados en otras técnicas de investigación, ¿no? Y que también hay que enseñarlas. O sea, es parte de la educación, no de la formación. Sí, por supuesto, incluso creo que también se vuelve relevante para ellos, y aquí en la Universidad Panamérica, pues lo vemos seguido, ¿no? Como el ver cosas tangibles, para ellos es muy importante, cuando tú te paras enfrente de un grupo, hablar de cosas que realmente sucedan, ¿no? No de cosas que, como dice Paula, que pasan en Estados Unidos o que pasan en Europa, ¿no? Bueno, son cosas que ya existen y que pueden ver y que pueden comprobar, ¿no? Y otro tema muy importante del que hablaba la doctora, y que también es muy importante recalcar los que manejamos marcas y los que estamos al frente de las marcas, es la responsabilidad que tienen las marcas de hacer las cosas de una manera correcta, de pensar en las personas, como hablábamos hace rato, y de, sobre todo, creo que algo muy importante de entregar lo que se promete, ¿no? De realmente que el producto esté entregando lo que está prometiendo, porque puedes contar una historia muy bonita, puedes tener un storytelling padrísimo, ¿no? Puedes enganchar, puedes tener respuestas del neuromarketing que te dice que sí va a responder a cierto estímulo, y hablaba hace rato la doctora de un momento de verdad, ¿no? En el momento en el que estás enfrente del anaquel, pero hay otro momento de verdad cuando experimentas el producto, cuando experimentas el servicio, y entonces tiene que ser congruente, esos dos momentos de verdad tienen que ser realmente que le cumplan y que se sienta satisfecho el consumidor al final, ¿no? Yo quiero andar en lo que dice Liliana, porque ahí es donde está la esencia de usar estas herramientas. Si no se le da el uso apropiado, si no le sacamos ese provecho, y no sabemos llevar esto a la aplicación, no tiene caso estar invirtiendo en herramientas tan valiosas como las investigaciones de mercado de una manera holística. Entonces, cuando encontramos todos esos insights, toda esta información, y lo llevamos a esta experiencia, a cumplir esta promesa de marca, de valor que vamos a entregar, es cuando realmente nos basamos en la información. Si no vas a tomar la información, entonces realmente es cuando conceptualizas un gasto en este tipo de inversiones o de estrategias. Y me gustaría tocar el tema también de, hablando de los alumnos, y estamos aquí cuatro universidades importantes del Estado, a mí me llama la atención, me surge una duda de qué tanto a nivel nacional, no solo en Jalisco, los cuerpos académicos, los investigadores, que estamos relacionados en el campo, estamos trabajando en neuromarketing más allá, para encontrar otras aplicaciones, nuevos desarrollos, incluso de una manera multidisciplinaria, que estamos trabajando con la gente de Mecatrónica, que estamos trabajando con la gente de TIC, para desarrollar nuevas tecnologías, y que hay cuerpos académicos multidisciplinarios, y no solo en las instituciones aisladas, en conjunto y en otras partes del país. Creo que estamos en pañales, es incipiente, o quizá alguien me diga, no, espérate, ya hay cuerpos multidisciplinarios, que está trabajando aún antes de Monterrey, desconozco, pero puedo inferir por lo que he investigado, que creo que no hemos dado ese paso a las instituciones, creo que seguimos viéndonos como, a veces más como competencia, que como este nuevo término que se acuña de competition, de compitiendo pero cooperando, entonces, que podemos todavía indagar un poquito más, para desarrollar toda tecnología, hecha a la medida, que quién no puede decir que esté tropicalizada, que puede ser desarrollar patentes, que pueda ser generada por nosotros, las instituciones educativas, incluso jaliscienses. Aquí es importante mencionar que, bueno, la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Neurosciencia, siempre está haciendo esta investigación y demás, pero bueno, finalmente estos foros son muy importantes, porque aquí ya nos conocimos de entrada, y podemos trabajar entre instituciones, para poder ver la forma de avanzar un poco más en este tema, y que finalmente podamos trascender en Jalisco, para poder ser punteros, no solo en Centro Occidente, sino también en todo el país, y que no se quede solamente en la capital. Entonces, bueno, aquí lo importante es decir que, el neuromarketing tiene tantas aplicaciones, así como es la mercadotecnia de amplia, decíamos del olfativo, del eye tracking, decíamos de ver degustaciones, ya estamos trabajando en esos términos, que no solamente es el gusto, es el olfato, es la experiencia de sentir el producto, en cuestiones no solamente de campañas publicitarias, sino tener enfrente el producto para poderlo sentir, para poderlo palpar. Entonces, tiene unas aplicaciones amplísimas, y que nosotros podemos aportar para esas, y hasta redactar nuevos protocolos de investigación, para poder aportar a la mejora. Hablas de tener el producto entre tus manos, pero ¿qué hay de las compras en línea, por ejemplo? Se hace muy complejo el neuromarketing con la venta en línea, ¿cómo funciona esto? Porque aquí no lo estamos palpando, no lo estamos oliendo. Creo que acabas de dar con la clave ahora mismo, de todas las tendencias. Bueno, a mí me toca verlo desde la parte, retoma otra vez, que trabajamos en comercio, en todo lo que es retailing, y ahora obviamente todo lo que es online. Y es muy interesante porque todas las estrategias, las teorías, todo lo que conocíamos de lo que sucede en una tienda normal o habitual, lo estamos trasladando a la tienda en línea, y no es exactamente igual. O sea, no es lo mismo, creo que al principio del programa lo comentábamos, no es lo mismo comprar solo en lo privado, que lo que sucede luego cuando estás en un espacio público. Lo comentábamos con respecto a las técnicas de investigación, no es lo mismo estar en una sesión de grupo frente a otro, que estar en un laboratorio donde te están midiendo nada más tu pulso. Pues igual con las compras en línea, entonces en la intimidad de tu hogar, en la intimidad de tu celular, se están haciendo estudios muy interesantes, incluso relacionados con cómo se compra con una computadora, con cómo se compra con un celular, donde hay una proximidad física, y el hecho de atravesar tu espacio vital cambia las reacciones ante los estímulos. Estudios sobre cómo incorporar la música, por ejemplo a las compras en línea, estudios sobre cómo, nosotros estamos trabajando ahora uno muy interesante, sobre cómo presentar el producto, qué tanto podemos lograr ese realismo, el feel and touch, o sea, el sentir y el tocar el producto, cómo lo podemos hacer a través de una pantalla. Entonces ya todo este tema de aportarlo sensorial y quitar la frialdad, es ahora mismo la tendencia más relevante, yo creo que la investigación en mercadotecnia. Sí, y yo creo que es un reto muy interesante y sobre todo en una cultura como la mexicana, que nos gusta tocar, que nos gusta sentir, que nos gusta oler. Culturalmente tenemos otro chip también en el que, y conozco de la industria del calzado, que ha sido muy complicado, el tema de necesito probarme el zapato y sentirlo y caminarlo y ir y venir y vérmelo en el espejo, no es lo mismo que entrar a la página de cualquier zapatería y entonces elijo, aunque ya sé que soy del número cuatro y medio, pues no es lo mismo la experiencia de vivirlo, aunque está cambiando y ya existen otros estímulos que a lo mejor cambian un poco y entonces sustituyo el sentir el zapato y el probármelo por el a lo mejor otro estímulo como la promoción o como el si te llevas uno te doy otro igual con otro color o trato de cambiar estos estímulos al poder sacrificar el poderme probar el zapato. Y en la aplicación directa del neuromarketing en lo que son redes sociales y también lo que son las páginas, sobre todo aquí se utiliza mucho lo que es el movimiento ocular, aquí las marcas lo utilizan para poder ver dentro de la página en dónde pueden localizar los botones para compra, cómo la gente está entendiendo esa dinámica de buscar, que es todo un proceso, o sea, si para nosotros es un proceso emocionante estar en la tienda también lo debe de ser comprarlo en línea. Entonces, para el neuromarketing para eso se utiliza, hablando de aplicaciones directas, también nosotros hay un término que se llama habituación, nosotros ya en cierto momento, por eso también las redes sociales y ustedes se van a fijar en ciertas páginas, cambian a veces dónde está posicionada la publicidad, porque la gente ya se habitúa a estarla viendo en ese punto y llega un momento en que ya no la ves. Entonces, para eso sirve el neuromarketing, para que la gente puedas observar cómo es ese movimiento ocular, qué está pasando en el proceso de racionalización de lo que estás observando, porque nosotros decíamos no basta con saber qué está mirando, porque puedes tú medir a un chico que está viendo a la maestra y no sabes si se quedó pensando en la tarea que no hizo, si se está durmiendo, entonces no es solamente ver, por eso decía que el light tracking se quedaba un poco y no necesariamente es neuromarketing, porque a veces no estás involucrando lo que es estímulos neuronales, evaluación neuronal, pero sí qué es lo que está viendo y cómo lo está procesando. Y entonces poder medir en ese instante en el que está haciendo la compra, cómo se emociona y cómo está haciendo el proceso cognitivo de ver si toma la decisión y cómo busca, de hecho hay veces que no son ni siquiera tan intuitivas las páginas y de todo eso te ayuda, porque unos minutos en una página son los que te permiten tomar la decisión o no y si estás segundos más o menos es lo que te hace cambiar o no comprar nada. Entonces para eso sí es una aplicación muy importante para las empresas que finalmente todo esto es para que las empresas puedan dar o otorgar un servicio, un producto y que ellos tengan un beneficio para estos partidos, personajes, empresas, que ellos puedan tener ya sea mayores ventas, mayor utilidad, mayores votos, que todo esto se traduce en ese beneficio para las empresas. En marketing complementando a Paola, creo que si viene a las métricas o las analíticas, hay otra parte del equipo donde están los mercadólogos, los que están especializando junto con el área de TI a medir todos estos clics, pulsaciones, qué flujo va por la página el usuario, pero se están registrando cientos de miles al minuto y al concentrar esas analíticas, las llevas estadísticas, a veces no te dices aparte de ya estando ahí en la página qué fue lo que realmente vio, pero sí te permite hacer esas trazabilidades desde a qué sí le dio click, a qué anuncios en base a AdWords de Google, de Facebook, entonces te permite ir haciendo a qué flujo hubo respuesta positiva, negativa, pero ya viendo los diseños de páginas de repente te queda ese cuestionamiento y donde complementa el neuromarketing, es decir, yo como analítico, como estadístico puedo concentrar tasas de rechazo, de rebote, qué tanto duró en la página, cómo fue el flujo de páginas, cómo fue el flujo de clics y qué fueron lo que tecleó, cuáles fueron los keywords que tecleó para llegar hasta qué página y cómo fue su permanencia, pero luego ese comportamiento de reacción, el impulso, la sensación, te queda esa parte que la estadística no te la arroja y es donde podemos encontrar, cuando esos comportamientos que no acabamos de entender en la estadística los podemos complementar para tener una vista completa, vaya del bosque y podemos tomar una decisión más estratégica en el rediseño puede ser de nuestra estrategia online. ¿Querés aportar? Sí, estaba escuchando a Rafael comentarlo y se me venía la idea de todo lo que hay ahora mismo tan relevante sobre el tema de cómo influyen todos los comentarios que los consumidores dejan en páginas como Amazon, como TripAdvisor, etcétera, sobre los productos, sobre los servicios y cómo eso hace o incrementan las ventas de los productos con los que están asociadas, al margen de esos clics y esas tasas de rebote, hay investigadores que se están dedicando a esta parte que parece tan fría y tan tecnológica, sin embargo, analizar esa interacción humana que se da dentro de la tienda virtual y que permite al final o influencia de una manera increíblemente las decisiones de compras finales, ¿no? Totalmente y creo que también el tema de que si estamos en una tienda hay diferentes ruidos o diferentes cosas que nos pueden cortar o hay demasiados estímulos, se dice que cada día estamos expuestos a más de dos millones de estímulos en un día normal, entonces, pero también en la tienda en línea pues hay otros estímulos, puedo tener los audífonos puestos, puedo estar checando el teléfono celular, puedo tener cinco ventanas abiertas, entonces, no es que también es un reto el tema digital, puedo estar trabajando y comprando, correcto, comprando los zapatos estos de los que hablaba y tener cinco páginas abiertas y aparte tener el teléfono y aparte estoy trabajando y estoy hablando y entonces, creo que es un reto también el cómo manejamos las páginas y cómo el tema del scroll y varias herramientas que ya tenemos dentro de las páginas, cómo las usamos a nuestro favor y las usamos a favor de que el consumidor, al final, al final del día el objetivo del marketing es cómo le hacemos más fácil la decisión de compra, ese es el objetivo final y puro del marketing y entonces, también en esto aplica el cómo hago más fácil la navegación, cómo hago más fácil que encuentre la información que necesita y que entonces tengamos una respuesta positiva. En neuromarketing también como una ciencia como dijiste, que le ayuda a hacer más fácil la compra al consumidor, obviamente, al vendedor, al que está generando el producto, pero no se queda solamente en esta parte de la venta tal cual, sino pensar más en el consumidor. Todo está, perdón, todo está evolucionando en términos tecnológicos, cómo se vende, cómo se plasma el producto, cómo se transmite la información, entonces, se haría ilógico no también evolucionar en cómo medir esos impulsos que está recibiendo la gente. Hablabas perfecto de que estamos habituados a demasiados impulsos y lo que decíamos de ya somos selectivos, de que es lo que sí vemos ya, puede ser que el mismo lugar al que pasamos todos los días ya ni siquiera estamos poniendo atención a lo que estamos nosotros observando y el neuromarketing, por ejemplo, ayuda a lo que comentaba el maestro, te ayuda a dar explicaciones a unas cosas que en cierto momento las otras técnicas de investigación no te la pueden dar, por ejemplo, en el ámbito político, hablamos mucho nosotros cuando hacemos investigación tanto cuantitativa como cualitativa como entender a los switchers, esos que son cambiantes, esos que el día que a veces hasta el 30% que a veces no puedes creer que el 30% se decide en la urna el día de la elección, entonces eso te permite entender el neuromarketing que finalmente esa relación que tiene con el candidato y cómo puedes tú medirla en el neuromarketing, en México la banca lo está utilizando mucho ya el neuromarketing, las empresas automotrices, empresas de conveniencia para la compra, nosotros ya lo estamos usando aquí en Jalisco con empresas pues algunas tequileras, otras de que bueno pues es la insignia mexicana, entonces es muy importante que nosotros ya estamos abriendo mercado en neuromarketing y ya lo estamos aplicando aquí. Finalmente Liliana, ¿quieres aportar algo? Sí, pues es únicamente creo que vale mucho la pena el que conozcamos la terminología, que conozcamos y que nosotros que somos responsables de transmitir estos conocimientos, que los transmitamos de manera correcta, ¿no? ¿Qué es el neuromarketing? ¿Qué no es neuromarketing? ¿Qué aporta al neuromarketing? Pero al final de todo creo que debemos ser muy conscientes de que estamos creando relaciones con los consumidores, más allá de vender, lo que estamos haciendo en marketing es generar relaciones y son relaciones a largo plazo, es mucho más fácil terminar con una marca que quedarte con una marca, entonces es nuestra labor, ¿cómo hacemos para que las marcas produzcan estas relaciones a largo plazo? Y creo que el neuromarketing es una herramienta maravillosa para poder entender mejor a nuestros consumidores y crear estas relaciones más a largo plazo. Muy bien, pues yo les agradezco que nos hayan acompañado, muchas gracias maestra Paola Adriana Solorzano Gutiérrez de la Universidad de Guadalajara, muchas gracias, me da mucho gusto. Gracias también doctora Eva María González Hernández del Tecnológico Monterrey, gracias por acompañarnos. Gracias maestra Liliana de Coster de la Universidad Panamericana, muchas gracias. Gracias por estar en la universidad. Gracias, gracias también maestro Rafael Enrique Rodríguez de la Universidad Autónoma de Guadalajara, muchas gracias Rafael. Gracias, agradecemos también a usted su sintonía en este diálogo universitario, agradecemos a la Universidad Panamericana que nos haya recibido en sus jardines para llevar a cabo este diálogo con este tema neuromarketing y estrategias de mercado. Lo esperamos en el siguiente diálogo universitario, soy Begoña Lomelí, sigue en sintonía de C7 Jalisco, gracias.